¡Hola! Estamos en un nuevo capítulo de Neo2Wi y nos vamos a Tsutaya o East. Creo que el vecino de arriba se ha vuelto a caer. No sé qué están haciendo, eh. Llevan todo el día dando golpes. ¿Queréis pasar? Pues tenéis que hacer algo por mí primero. Tenéis que eliminar ruido que tenga este símbolo. Vale. Lo normal sería pediros que derrotaréis a tres. Pero me han pagado para que me porte bien con vosotros, así que no basta. ¿Cómo? Espera, ¿va en serio? O sea, no me voy a quejar. ¿Pero quién te ha pagado y por qué? Misión regalada. No le deis más vueltas, chavales. Encargaos de uno de estos y listo. Vale. Espérate que lo busco, que aquí solo hay pingüinos. Por cierto, sí que lo tenía puesto en difícil. Madre mía, vecino, por favor. ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis redecorando la casa o cómo? Todo el día llevan. A ver si al final consigo mudarme. Estaría súper bien tener ahí una casita. En realidad me hace mucha ilusión. No sé. Vivir ahí como en el campo. Que además no es que sea que esté perdida dentro de toda la civilización humana. La ciudad está como a 30 minutos en coche. Tengo lo bueno de las dos cosas. A ver si al final es. Porque no se me da miedo llegar. Y que la casa se esté cayendo a trozos. Porque era la casa de mi abuelo. Y claro, mi madre la heredó hace muchísimo tiempo. Porque mi abuelo hace tiempo ya que no está. Pero no tenía internet. Entonces claro, no podía trabajar allí. Pero hace poco le pusieron internet. Y es como... ¡Mira tú! Y entonces mi madre me la dejaría. Y a ver qué tal. A ver cómo va. Espero no... Ponerme muy nerviosa por el cambio. Porque llevo los cambios, la verdad. Me dan bastante ansiedad. Pero bueno. No dejo que la ansiedad me impida hacer cosas. Así que parece que habéis terminado. Adelante, pasad. Gracias, tío. Tenemos que darle las gracias a nuestro misterioso benefactor. Sí, quien quiera que sea. Ojo, imagináis que Neku esté con los Ruindringles. Y que Neku sea golondrina. Yo lo veo, ¿eh? A ver... No compré en Ryoji, ¿verdad? Yo hice toda la misión para poder comprarle a Ryoji. Y no le compré a Ryoji, ¿verdad? ¿Verdad? Ryoji. ¡Ah! ¡Qué mono! ¿Eh? ¿Por qué no puedo...? Pone intercambiar, pero ¿por cuál lo tengo que intercambiar? No me dice por cuáles, ¿no? Eh, ah... No lo entiendo. ¿Dónde sale por cuál intercambiarlo? No me dice por qué intercambiarlo. Ah, mira, aquí. Necesito... ¿Conejitos congelados? Dos conejitos congelados y un Asamaru. ¿Qué? ¿Qué? A ver... El Asamaru lo conseguí aquí. Y conejitos congelados no me lo daban los pingüinos. Espérate un momento. Creo que este me da Asamaru. Me voy a enfrentar a él. Y me voy a enfrentar a un pingüino. ¿Dónde están los pingüinos? Bueno, a lo mejor los ferretes vienen con pingüino. Espera, este no era al que yo me quería enfrentar. Bueno, voy subiendo de nivel los pingüinos, que no me viene mal. ¡Sugí de nivel! ¡Déjame! ¡Está persiguiendo pájaro! Vale, a ver si esta tenía pingüino. ¡Ah, vale! Que fui de atrás para adelante. Entonces, este es al que me quiero enfrentar. Que se supone que tiene... ¡Eh, este tiene pingüinos también! ¡Violencia! Le he tirado un coche. Vale, a ver. ¿Qué consigo? ¿Qué consigo? Vale, no conseguí nada de lo que quería. A ver, voy a mirarlo en la ruidopedia. A ver. Estoy buscando al conejito congelado. ¡Ay, mira! Pues sí, sí que da en... Kitsune Gasaki. Era el que necesitaba. Lo que pasa es que... Lo da con más probabilidad en normal. Vale, y el conejito congelado. A ver si lo encuentro. Si no, lo voy a tener que subir yo. Pero juraría que alguien lo daba. ¡Ajá! Los peces globo. Claro, los pingüinos no. Los peces globo dan conejitos congelados. Los peces globo dan conejitos congelados. Pues... A ver. Voy a ver si este me da el... El que me falta y me voy luego por los peces globo. Porque yo quiero ese ping. Y una pinta guay. ¡Aaah! ¡Pa' Ay, no me he cargado el oso todavía Bueno, me han subido de nivel cosas Eso es bien A ver, me lo voy a poner normal Y le voy a bajar esto Para que me den el pin A ver, y los pesas globos creo que me lo daban en difícil Solo ¿Dónde quedan ruidos de estos? No hay A ver si encuentro por acá ¿Queréis pasar? Muy bien, esta es vuestra misión Derrotad ruido que tenga este símbolo Por ejemplo, sí Iba a deciros que a dos, pero con uno vale Es derrotada a uno ¿En serio? ¿Eso es todo? Sí, ya está, pero no os confundáis el símbolo Vale Es este Y no hay más Del que necesitaba otro ¿No? Vale Voy a ver si hay pesas globos pasando por la calle Ya, ya, que ya ¡Anda, mira! ¡Otro de estos! ¡Qué bien me viene! Sí, porque me están tratando tan bien ahora ¿Qué ha sucedido? A lo mejor estos son de los de Shibuya Y como, no sé ¿Ven que estoy intentando cargarme a los Ruinbringers? Pues Ya ve, hay Tongo fijo O sea, esos están ahí para destruir ciudades No son jugadores Lo sé yo, lo sabes tú Lo sabe el juego Me dieron el que quería Pero acabo de conseguir otro Pánico Doku Doku Vale Genial Pues solamente me quedarían los de los peces globos A ver si Los encuentro Que eso sí que eran en difícil Así que me lo voy a poner en difícil Vale, guay, podéis seguir Sois todo un portento, Wicked Twisters Gracias, eres muy amable Pero no os emocionéis Es un poco sospechoso A ver, peces globo ¿Dónde estáis? Ranas, escorpiones Tienda Es un nuevo día Igual tienen cosas nuevas Mira tú Que tienen aquí Un pin nuevo Así me gusta Ey, voy a comer Pintaca Uh, Odén Odén Para todo el mundo Maravilloso Maravilloso Adiós, señorita Pues sigo por aquí Necesito Pescado ¿Dónde está? Sé que en la colina española Había peces globo Pero no sé si en otro lado también Si no me voy a la colina española Sería por la calle central Uy Me asusté y me cargué un pingüino azul Eh, a ver Calle central Bueno, y voy a mirar la tienda Oh, los libros ya los tengo todos ¿Para siempre o cómo? Peces globo Venid a mí Algunas tiendas tienen cosas Pero otras no O sea, cosas nuevas Bueno, cosas en general Porque algunas no tienen Porque las he comprado todas Ah, no Aquí no era Era en la colina española Me he equivocado de sitio Bueno Así paso por la tienda A ver Voy a mirar si hay cosas nuevas aquí No Y me faltaban dos Coniconi de esos, ¿no? Aunque, bueno No quiero vender el que tengo Igual debería cargarme uno más de cada Porque los que tengo aquí para dar Uno de ellos sería el que ya tengo, ¿no? Masterado ¿Cuáles eran? Espera, solo tengo uno Me he equivocado de pin El mirador que no era Bueno, espérate Tengo dos aquí y dos aquí Vale, vale, vale Que pone por dos De acuerdo Tengo dos Al máximo, vale Y el coniconi de frío Es que aquí solo tengo uno Necesito Bueno, el conicito congelado Necesito tres, entonces De otros vale Porque lo tengo repe, pero Espérate Yo miré en la última Sí, vale Pues me voy por aquí Aquí tiene que haber cosas nuevas Que hace 40 años que no vengo Y en el Oh, mira cuántas cuchas Y en el caballo del rey También tengo que volver Nuevo nivel de monocrow Intercambiar Vale Perfecto Perfecto Oh Nueva música Ah, hey Bueno, espérate Sí Voy a cargarme Otro de estos Para asegurarme Otro pin de esos Por si acaso Y después ya voy A buscar A buscar a los peces Con lobos Ranas amarillas Esas no se suelen ver A lo mejor consigo algo Vale Con ¡Verdad! Más Verdad! Vean Solo Arrán Esas no se suelen א� Dios Quiero 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 Vale Quiero 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 Es que un poquito lo afectan las bicicletas a la rana A ver que consigo Mira, rana, uno nuevo De acuerdo, pues sigo Nuevos pines son felicidad A ver, vuelvo a estar en la plaza esta Yo me iba a ir a... Aquí Espérate, ¿dónde están los peces globos? Antes esto estaba lleno de peces globos Creo ¿Y los peces globos? Han desaparecido A ver, me voy a enfrentar a una de estas A ver si Están como enemigos subfundarios Pero juraría que en la colina española Vio ese globo antes Míralas Digo, míralos Vamos a ver si consigo Los coni coni Que le lleno de los peces mundiales No, yo me voy a ir a jugar con el ¿Dónde está? No, yo me voy a ir a jugar con el Pero no me voy a ir a jugar con el No, yo me voy a ir a jugar con el No, yo me voy a jugar con el Yo me voy a jugar con el Adiós, medusa Nice A ver, coni coni Evolución Perfecto Esto Estos eran los que daban el coni coni, ¿no? O me he confundido yo Mira, la rana es nueva Claro, hay dos tipos de peces globo Y ninguno da Claro, este es el boss Vale Pues a lo mejor Lo suyo sería Evolucionar al anterior ¿Cuánto me costaría hacer eso? A ver Uy, espérate Este es nuevo y se lo puedo poner Perfecto Aquí está No, este no es Hay demasiados de conejitos ¿Dónde está? Tengo un chillón de pines nuevos Coni 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 de frío Es este, ¿no? Ay, ¿cuál me pedían? No me acuerdo Voy a volver allí Y de paso miro Sí, ya tengo el otro A ver A ver, esto era por aquí, ¿verdad? Creo que sí ¡Vamos! 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 Tenemos un trillón de pines Me muero Beber agüita es lo único que me salvará Vale, a ver Entonces Vale, necesito a Zamaru Y conejito congelado A Zamaru O sea que no es el que estaba consiguiendo yo Porque a Zamaru sería A ver, a Zamaru Igual a Zamaru es la evolución de ese A ver Esto Estos están por entrada Esto es a Zamaru Aquí tengo por dos, no puedo Ay, tengo varios sets de pines Esto no lo sabía No puedo dar uno de estos Porque la Zamaru Si no Ah, sí que tiene No, espérate No, no tiene evolución Y como lo consigo Vale, y el otro conejito congelado Que tampoco tiene evolución Estoy confusa entonces Porque entonces Porque entonces me lo tienen que dar los Cosos Pero No tengo a nadie que me lo dé Y aquel que me daba el conejito congelado Era un boss Entonces tenemos un problema ¿Qué es este de aquí? Que es el boss Bueno, a ver Este no sé qué me da En verdad Y eso no era un boss Pero bueno Ya, ya lo conseguiré No hay prisa ¿Qué es este de aquí? Si queréis pasar por aquí Tenéis que luchar Yo os traigo el ruido Y vosotros peleáis ¿Ahí trato? Venga, ¿todo bien rindo? Eh, sí Uy Me salte lo que decía ¿Qué es este de aquí? Gracias por ver el video. Au, me envenena. A ver. Bueno, solo queda una rana. 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 Me han dado una apuesta. ¿Te habéis derrotado a todos? Tenía que haberos algo más fuerte. ¿Darnos qué? Hablo del ruido, idiota. Quería haceros sudar la gota gorda, pero una orden es una orden. Y espera, ¿te han ordenado que te portes bien con nosotros? O algo así. Pero eso no os hace oponentes dignos de los Rimblingers. Pero os deseo buena suerte. O sea, tiene que ser un superior si fue una orden. Melanconi por Melanconi. Vale. ¿Cómo voy de leveleo de pines? Este ya lo tengo del todo. Le voy a poner una apuesta. ¿Pero hay los otros? Vale, estos todavía no están. Pues... Vamos para allá. Ahí arriba hay alguien de amistad. El príncipe está ahí parado con la mirada perdida. ¿Qué crees que le pasa? Puede que esté pensando alguna receta nueva o algo. Ay, te juro que me encanta verlo así en plan pensativo. Espero que le guste mi regalo. Anda, parece ese príncipe. ¿Y ese quién? ¿Es un colega tuyo? Ojalá, es súper famoso. ¿En serio no lo conoces? Primera noticia. Pero los famosos no suelen ser más... No sé, animados. Desde luego. Nada que ver con la última vez que lo vimos. Sí que parece un poco de bajona. ¡Activar Cerebro Galáctico! Tiene un problema de ruido. ¿Cómo? Chapitas, ¿te encargas tú? Supongo. No podemos dejarlo en estas condiciones. Ya te digo. Hora de rescatar al príncipe. Una única flor. Me recuerda a Iris, mi antigua cuidadora. De repente me noto súper agotado. Ni siquiera tengo fuerzas para moverme. A ver cómo me va. Me siento como si no fuera yo mismo. Espera, no estaba al 200% la cosa esa. ¡Pedazo pingüino! No. Me acabo de fijar que es un pingüinazo. ¡Madre mía! ¡Cómo huye el pobre! ¡Me está pegando! ¡Ah, por él! ¡Ay! Hay un ruido eliminado. ¡Qué tristeza! Es como si hubiese perdido algún ser querido. ¿Sólo hay dos lobos aquí? Me parece raro. Me parece poquito. Dos enemigos nada más. ¡Ah! Ya decía yo. Vale. ¿Dónde está el maldito? ¡Ah! ¡Ah! Aquí, eh. ¡Guau! ¡Menuda leche me ha metido! ¡Eh! No se había puesto rojo todavía. ¡Ostras! Alguien se lo va a poner normal, eh. ¡Ah! va adentro bueno, le puedo dar una patada perfecto porque se quedan todos a 3 puntos de vida vale, ahora listo estoy tirando cartas oh oh bien, adiós calmeleón no quiero saber nada de ti ay, Iris, como te echo de menos ojalá pudiera volver a verte estaba enamorado de su cuidadora ah ah vale no conseguí y esta vez con oro chachi tu ídolo interior lo tengo si no me sale con interrogaciones supongo que sí así que no lo voy a evolucionar vale ¿qué narices ha sido eso? ha sido tomar esa flor y un frío vacío me ha recorrido estaría más cansado de lo que pensaba puedes estar lo cansado que quieras nosotras te seguimos queriendo ten, toma, espero que te guste príncipe, te he traído una flor te animará muchas gracias es casi tan hermosa como vosotras y ahora con permiso tía ¿caso cerrado? sí, ya está mejor pero no hemos descubierto de dónde venía el ruido bueno, ser famoso es una movida no tienes privacidad y la gente no para de molestarte puede que todo eso le haya afectado no, es cosa de río y otra vez por las cosas que vendió ¿verdad? sí, claro ser tan popular tiene que ser horrible ya te digo pues, 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 pues a ver ¿qué tengo por aquí? primero pines mira, sí que lo tenía menos mal que no cambie a ver si tengo otro por aquí tengo el rana pero no me lo puedo poner porque es eso es super este mira, me lo puedo poner estaba pensando no sé si para comprar aquel pin los que lo tengo que vender tienen que estar mejorados y por eso no me dejaba por eso solamente me decía que tenía dos pero de aquel tenía uno no sé a veces aumenta el ritmo obtenido con los combos de clima que realizan rindo y fred vale me gusta y chapas de identificación perfecto pues ya está me voy a cambiar ropas a ver estilo automático equilibrado espérate el estilo automático no es de todo así es que como casi todo está igual pues listo voy a dejarlo por aquí y en el siguiente capítulo pues seguimos hacia nuestro objetivo así que nos vemos en el próximo vídeo bye